Muy buena gente, bienvenidos una vez más a los Jobars Crew, aquí en Ratchet & Clank Perdón, perdón Buenas tardes a todos Hay que ir por, vamos a ir por aquí que hay una cueva secreta como la de tu madre Ah, la cueva de tu madre está secreta, vive Esto te va de caja Sí, va de caja Iba más o menos a donde tengo que ir porque estuve jugando un rato ¿Qué son esas cosas? Para el pena me golpes, según mis bancos de datos, Industriaplex los pruebo para adquirir a los bots de guerra ¿Qué hizo? Me ha escuchado contra después, a me voy de antes Pero lo grabé, eran mocos, no me voy de... Vamos, vamos a por ahí a jugar Me voy a combatir a la respiración ¿Y qué pasa si te quedas cierra? ¿Qué pasa si te quedas cierra? ¿Qué pasa si te quedas cierra? Eso es lo que pasa No, es que así se mejora el arma Creo que se mejora con el paso del tiempo Por lo menos en Rayyanclan 2 ahora sí Yo creo que ahora sí ¡PM!!! Al límite ¿Me la jugaste? ¿Te jugaste? ¿Me la jugaste? Aaaaaah No, dinero ¿Te te olvido? Que otra acá Ahora cuando te desamame el agua ¿Hay medo? Tiempo si para, en plan como que tiene cielo o cien Seguramente solo te darán algo para más tarde No, pibe que... No, no No sé Más adelante incluso te dan el arma esa que... El arma no, el artilugio Que es para que... El chungo es más chungo El chungo es más chungo, Josué Fontes 2016 El século... Cuatro No, pero... ¡Coleccionable! Vale Muy bien, Josué Vamos, vamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Cantos slimes! ¡Slimes por tu pepinen! ¡Uy! Creo que por ahí es seguro ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú, te ayudo? ¿Me vas a ver si es así? ¡Eso es con... ¡Bien hecho! ¿Si? Totalmente a tope Totalmente a tope Armados 300 Js Creo Pero... O sea, ese yo creo que me lo pase tipo 6 o 7 veces Y tenía tipo 24 millones de quitones ahí a tope No, 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 no No, no... No, no, no Me encanta este juguito así para ir a matar Se te da muy bien romper cosas ¡Coleccionable! ¡Coleccionable! ¡Como el culo de tu madre! ¡Oh, ho, ho! ¿Tienes suficientes guidones para un Piromatic? ¡Vaya! ¡Justamente yo tengo uno! ¿Por qué no? ¿No? ¿No? ¡Pero! 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 ¡Si, tío! ¡A la guerra! ¡Fue mi abuela! ¡A matar bichos! ¡Por doquier! Espérate, espérate Que no me puedo comprar No, no, vale ¿Qué? ¡Voyas! ¡Ustedes son un montón de malos! ¡Si! ¡Visimo que yo! ¡Que no me puedo ver! ¡Chua! ¡Esto es Viper! ¡Esto también! ¡No! ¡Ese es el que hace! ¡Si! ¡Este es el lanza ya más! ¡Pero aguanta un planeta indefenso y patrifico! ¡No! ¡Ahora lo! ¡A mi me encanta esto! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Eeeh! ¡Una estatua de Cora Veroluz! ¡La recluta más joven de la historia en formar parte de los rangers galácticos! ¡Uaaaaaah! ¡Qué guay! ¡Uaaaaah! 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 ¡Pah! ¡Mmm! ¡Esto es lo que mola de estos juegos tío! ¡Al final te encuentras con un flash de pain! ¡Y te desahogas mucho con las armas tío! ¡Esto por ejemplo! ¿Tienes un problema con... no sé con tus... ... tus colegas eh? Si empiezan a matar luchas tío ¡Esto es mejor que el gimnasio! ¡Súbo! ¡Está en modo fácil! ¡No! En modo... En normal empiezas con... ... con... ... 30 de vida eh o algo así... ... y en difícil empiezas con 10 creo... ... o algo así... ... es que no me... ... no me di cuenta mucho de las diferencias cuando empecé... ... porque en mi... ... porque en mi... ... primero me... ... ¿Dónde vas a decirle que te pasas las más piezas de piezas? ... ... si no pues... ... no estoy manta... ... ¿Ves por ejemplo? ... en el Rajan Clan eh... ... de la Play 2... ... eh... ... lo de atraer las piezas... ... lo tienes que buscar por ahí... ... y encontrarlo ¿sabes? ... ¿Sabes? No... ... al principio no traías piezas... ... tienes que buscarlas tú... ... no... ... no podías tirar la llave creo... ... y... ... tienes que buscarte la puta vida para... ... va a ser guay... ... ¿sabes? ... como una vida real... ... jajaja... ... pero aquí no... ... aquí ahora es... ... esto es el juego... ... vamos... ... y... ... y que la gente... ... está pasando... ... y aquí las armas suben un nivel... ... pero no sé si se transforman con el... ... en el otro... ... en el otro... ... así... ... se transforma... ... porque hay puertas que se rompen... ... y yo... ... cielos... ... ¿vienen más? ... será la nave del alcalde... ... el alcalde es un cabrón... ... esta es una transmisión... ... el alcalde es mi hermano... ... y puede meterme... ... hermano... ... el alcalde Bugwash... ... no durará mucho sin nuestra ayuda... ... por aquí coja... ... muy bien... ... o sea... ... está mandando al alcalde... ... y tú estás ahí... ... tu padre... ... claro pibe... ... si... ... si eso es... ... el alcalde es el pueblo... ... que quiere seguir... ... el pueblo del alcalde... ... que decidió... ... el alcalde... ... quiza el pueblo... ... y el pueblo es... ... alcalde... ... si no... ... pero sin... ... sin querer ni ver... ... lo llegue a ser... ... el alcalde de un pueblo... ... llamado... ... VL... ... ¿sabes? ... tún... ... tún... ... tún... ... ya me preguntaba... ... si cuando se acercó... ... si muera... ... la matricula... ... me faste... ... o no... ... ¿sabes que? ... hay una teoría... ... que dice... ... que Will Smith... ... murió en la pelea... ... esa de... ... del barrio... ... yo sé... ... la que dice uno... ... dice... ... muera... ... dice... ... me quedo en el programa... ... o si era... ... la cosa es que le perdieron... ... una paliza... ... en la cancha de baloncesto... ... y... ... y al parecer... ... esa... ... es una teoría... ... que dice... ... que él está muerto... ... que esa paliza... ... lo mató... ... y que el taxi... ... es... ... el camino... ... a la... ... redención... ... para... ... solucionar... ... los problemas... ... que tenía aquí... ... en la tierra... ... que es con su tío... ... Phil... ... y... ... es porque... ... es una vida... ... de millonario... ... y eso... ... una teoría... ... que dice que... ... todo lo que le pasa... ... es un paso de reversión... ... a su problema... ... hay muchas teorías... ... aquí estoy yo... ... encantados... ... de ayudar... ... ¿por qué intenta matar... ... usted...? ... no, tío... ... quiero entrenarme... ... a la historia... ... vale, vale... ... por qué... ... en el innovador evento... ... de la agenda... ... de deportes... ... en Aridia... ... es que supuestamente... ... está basado en el primer juego... ... es un remake... ... del primer juego... ... fans... ... famosos... ... mis patrocinadores... ... de Gadgetron... ... hasta Epic... ... Gadgetron... ... es el que se basa... ... el juego que yo juego... ... ¿ Es el que tú consigues... ... creo que esto... ... no era para mí... ... no... ... pero no es Forte... ... es la... ... es la mecánica de Raja Cheat... ... ya te vas un planeta... ... te encuentras una mente... una cosa que te llevo a tu planeta y otro planeta. Y necesitas cosas de ese planeta para... Sí, por ejemplo, ahí te dan el gancho ya te lo dan de serie, pero en el planeta ese te dan el arma del agua, pero no te lo dan de serie. No, no, te lo dan, te lo dan, no tienes que comprarlo, los archivos te lo dan. Hay unos con un sitio. ¡Vamos a la tiratería! Aquí. Y así, Ratchet y Clank se pusieron a arreglar su nave con ayuda del contenedor. Si no te vas a arreglar la nave. Pero sus oídos no podían captar el sonido de los bíceps, pero antes... Carguen las reparas... Yo creo que he visto en internet que hay alguien que se pasó, o sea, yo subí un vídeo de primeras impresiones de esto. Pero es que hay gente que pone, primeras impresiones de Rianclan, de repente me va la duración. ¿Se ha continuado? Una hora y diez minutos. No, lo miré. Bueno, no lo vi entero. Lo vi así. Y solo es el tío jugando el juego y hablando del plan del juego. Y yo, bueno, a lo mejor iré una hora, pero en plan comparando. Este tío, con esta situación, pero con el Rianclan, tal, tal, tal. Y... No, no era así. Es fripal. Eran las primeras opiniones que tenía de este Rianclan, en plan. La primera hora de juego. Tío, chua. Chua. Aridia. Aridia. Bueno, aquí lo hacíamos así. Aridia. Después puedo controlar la nave y todo. Te da para llevarte un cañón de protones. Sí. Espera, ese de ahí es Skidmakmak. Skidmakmak, Skidmakmak. Que alguien me ayude. Cielos, como me alegro de que aparecierais. Los tíos son un poquito... Esto del diálogo son un poquito, en plan... Muy estático, si te fijas, ¿sabes? En plan... En la copa Kerwan te marcaste un giro nova triple a más dos. Mira, fíjate ahora. Cuando están hablando, el tío va a estar... El Ratchet está teniendo todo el rato, en plan... Soy Clank. Este es Ratchet. Tu tío recibió el Infobot y nos pidió ayuda. Pues, me preguntaba si lo habría recibido. Mi agente y yo llevamos toda la noche huyendo de esos Blarck. Pero nos acabamos separando en la confusión y tuve una fea caída al salir de la tienda deportiva Skidmakmak. ¿Eh? ¿Podeis eliminar el planqueto? Si lo lográis, os dais mi tabla. ¡Wow! ¿Una McMarks 4000 auténtica? Es como si tuvieran emociones pero las gustitas mismo. ¡Wow! Sí, sí. ¿Una McMarks? ¡Wow! Espérate, espérate... ¡Wow! No, se mueven rápido. No, se mueven rápido. ¡Alto! ¡Vuelve! Sí, 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 sí! ¡Ya! Skidmakmak, skidmakmak. Es que es el 1. Sí. Sí. O sea, no es el 1, el 1, sino es el... Algunas cosas del 1, pero también hay unas cosas de otros, ¿sabes? Algunos planetas y cosas así. Oh, no. ¡Vamos! ¡No, no! Está bueno. Todavía no sé para qué son esas cosas. O, mierda de coa. Osea por lo menos en el 2 era para mejorar tus armas, para ponerle mejor este arma, a los tios que toca, los envenena, o cosas así. Aparte de quemarlo, los envenena. No, es que no se ha transformado todavía, en plan sube nivel y creo que cuando llega al 5 o algo así, es como se transforma. Si, en el 2, la play 2 también hacía. Y después cuando pasaba el juego, se tenía que evolucionar para que sean más fuertes. Acabo de encender la tele sola. Si, es que yo no miento. Ya, pero es que hay gente que no me quiere cuando yo digo, no, las cosas en mi casa se encienden solas. Y... Ya sabes, que no se ve muy importante. No se, el marinero ya está hecho a la mar, ¿no? Si, para eso. No se, al final. Y ahora pongo un número que traigo. No te imagino. Si. Ehh... Tres, este tibando mejor. Ah, eso es la maseta en la esquina. Es que nada más esquina, nada más esquina, nada más esquina, nada más esquina no más esquina, nada más esquina, nada más. Si Es que siempre me faltan en la cabeza Seguro por aquí, por aquí Ah, joder Se me fueron El único que ha visto gameplay Hace 10 años vi un gameplay de esto, cuando no era la cosa de gameplay incluso Pero no lo subí a youtube porque pensaba que estas cosas nunca iban a triunfar ¡Gracias por la ayuda! ¡Aquí está tu tabla! ¡Guau! Un deportista Carreras con ese Los tipos más guays con los que está un planeta alienígena hostil ¡Mola! Podrás llegar a casa por tu cuenta ¡Estaré bien! Aunque no creo que pueda competir en la prueba de ciudad Blackwater ¡Qué faena, tío! ¡Eh, pequeños amigos! ¿Alguien ha dicho a mi agente? ¡Sería toda una faena dejarlo aquí! ¡No le va mucho a la naturaleza! Deberíamos buscar por aquí al agente de Skid Podría necesitar ayuda Por tener impaciencia, ¿sabes? ¿Te bajamos de todo? ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Tío! 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 ¡Mejoré esta porque es el arma suave! este es el piromantus que ya esta chetado esta es la que tiene una bola y hace tu como por ejemplo el incendiador no pero esto igualmente lo tienes que poner todo así que si, claro porque tiene mas mejor no al final salia corto porque el cristal estan todo el rato si te fijas oh vaya, mejor buscamos un anote vaya, que fuerte uff ese era el ultimo ha sido impresionante no, esto tambien lo único que pasa es que si no tienes video pues va directo a ti y cuando no tienes video se queda la bolita ah, en el 2 tambien era como un circulo no no era nada cercado, logré mejorar los graficos claro en el 2 eran como rayitas que iba quitando las rayitas eran barritas que van haciendo circulitos así como hexágonos una cosa así y eso igual y tu igual cuando consigues salud consigues una barrita bicis gravitatorias sin tirociclos no estén en stock hasta otoño lo único que hallaras aquí es la muerte bueno, no tengo que saberlo mejor de esto, no? ya sabes que tengo un talento natural para lo que voy a hacer después aquí hay un arma que esta guapisima tío que es la de la de hacer bailar a la gente, ¿sabes? que guay es una coleccionable es una coleccionable vale, déjale chicos déjale es una coleccionable es una coleccionable que carta destinas a Charizard si tengo a Charizard joder que puta suerte mal gane? hola no 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 saltar y golpear si lo hacía lo que pasa es que no rompía la escada hola ah, vale vamos vamos doES carguen no hay ¡es mas locuio! Yo pensé que podía cargarme eso, no pensé que lo voy a tratar Comunidad de... Muy bien chicos, creo que ya no hay... Pero tío, que no hay mucha diferencia, creo que es la vida más que nada Sin que te hacen más daño la vida No me lo digáis Socket y Clink Ratchet y Clank Somos unos tíos duros Y muestra pocas emociones como... Somos dos ya, claro Mi cliente y yo nos separamos en el apurado regreso Y a la nave Iré a buscarlo, pero está lleno de tiburones de arena ¿Podríais ayudarme? No tiene nada que temer No seamos encargados de los tiburones Genial, genial Tenéis valor Podría venderlo Siempre es un placer ayudar ¿Ves? Y luego te venden Como que hay un vitón dorado ahí Y no puedes ir todavía Agradecemos mucho vuestra ayuda ¿Y a dónde vais ahora? A un hospital, creo Tengo que mirarme esta pierna ¿Un hospital? Ya será menos ¿Qué vamos a decirles a tus patrocinadores? ¿Vale? ¿Qué es eso? Muy bien ¿Y tú, amiguito? Ratchet No, otro trabajo, ¿sabes? No, me llamo Miguel, me llamo Ratchet ¿Qué? ¿Qué es lo que te envía? ¿Qué? Aquí estamos otra vez Competición anual de tablas flotantes en Blackwater ¿Eres un buscador de emociones? ¿Dispuesto a demostrar su habilidad con la tabla? Pues ven a Rinkard Y experimenta toda la emoción de alcanzar Match 3 sobre un trozo de plástico a propulsión Que si la carrera es apasionante Que te lo cuente uno de los anteriores campeones Nunca me he pillado la competición de tablas flotantes de Ciudad Blackwater Excepto el año que viene Mira, se queda presido Seguramente no pueda estar No me siento los pies Pero pues realmente tengo mucha personalidad Tenemos dinero y holotarjetas para los ganadores Así que venid al planeta Rinkard Y participad en la prueba deportiva más extrema de la galaxia Procurad sobre mí Dinero y armas a veces Muy bien Cuando ayuden a movernos Nos vemos para el sistema No, y un archiluvio y te conectamos en una foto ¡Te hemos salvado a un famoso! Me encantaría ver esa competición Ratchet, exploremos el resto de la tienda de deportes Pues siempre hay dos partes en los niveles Luego tres Que debes estar en los niveles de Ratchet O tienes que hacer la historia de eso Ahí tengo que escondería Mis sensores captan una extraña energía cerca de los objetivos del balanceador Creo que podría ser un artilugio de Industrias Drink Muy bien Echemos un vistazo ¡Soy Skid Magmar! ¡El invierno no te avasalle! ¡Visita nuestro departamento de Snowboard! ¡Echemos un vistazo! 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 ¡Puedes comprar cosas que molen! Pero menos que moles al hablar ¡No molas! ¡Mira los horarios de los desplases y apúntate al! ¡Seminarios sobre cómo molar! Yo no es que nos van a diga más ¡Como yo! ¡Woohoo! ¿Listo para pillar una sola? Ve este de aquí Ratchet y Clank encontraron un hidro-desplazador portátil Este ingenioso dispositivo diseñado por el Dr. Nefarius sirve para llevar a... ¡No! ¡Esto para las fiestas! ¡Ah vale! ¿Todo eso? ¡Es una cosa así! ¡Ok! Si, si! Esto para llevar a una fiesta... ¡Tengo ganas! ¡Eeeeh! 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 Aunque el hidro-desplazador estaba pensado para desatacar retretes valquirios a Ratchet le servía para moverse por las alcantarillas de la galaxia ¡Deberíamos regresar a la nave! Bueno gente, muchas gracias por el video de hoy aquí con Ratchet y Clank La vamos a dejar Y muchas gracias por el video de hoy Si te ha gustado dale like y si no pues ya sabes lo que tienes que hacer Métete el dedo por el culo ¡Que no! ¡Que no!